Esta obra parte cuando el Ministerio de Energía nos pide hacer una obra especial para la primera feria de eficiencia energética de Latinoamérica y en esa instancia se acercan a nosotros y nos piden hacer que como compañía hagamos una obra que se va a presentar durante los días de la feria. Al hacer la obra y ver todo el tema medioambiental que vivimos hoy decidimos hacer una obra pasada y reescribir el guion con nuestra visión de las cosas y aquí estamos. Soy una niña de 14 años que le encanta la tecnología, le encanta. Llega a su casa lo primero que hace es prender el computador, ver su teléfono, conectarse a todas las redes sociales entonces vive un poco en ese mundo en el que viven en general los adolescentes y los niños de este tiempo. Pero se va a ver enfrentada a un viaje onírico y mágico en donde va a conocer, va a experimentar ciertos seres de la naturaleza como un petróleo, va a conversar con el agua y luego de este viaje ella queda empapada de todos estos seres y vuelve a su casa y eso genera ciertos cambios en su conducta hacia el cuidado del medioambiente. La obra está realizada en la técnica de teatro negro que trabaja con dos tipos de iluminación de pasillo y luz negra y además trabaja con teatro de materiales que nosotros hacemos un laboratorio intenso de movimiento de materiales para poder descubrir y usar materiales desde desecho hasta del home center para que se yo recrear burbujas, recrear corales. En realidad es como un reloj, así es como yo lo veo, es un reloj. Y bueno, como dice la compañía, engranajes que es muy bien ese nombre porque de verdad todo tiene que ir funcionando de manera muy coordinada y todas las piezas tienen que encajar muy bien en cuanto a forma, a tiempo, a energía. Este mundo mágico está lleno de efectos y mecanismos que fueron trabajados muy a pulso en donde fuimos probando distintas cosas como por ejemplo hay una llave que uno la abre y se ve el agua o Simona nada y habla y le salen burbujas de la boca o que se yo, ella se sumerge en una cueva y habla con petróleo que es un ser líquido que está hecho con tela pero a través de la iluminación y la manipulación de esa tela se logra dar vía al personaje. ¡No! ¡No! ¡Estoy viva! Cuando los niños vienen solos es muy distinto que cuando vienen con sus papás. Reaccionan totalmente distinto. Se sueltan mucho más cuando están solos, reaccionan más, se ríen más, están con los suyos ahí. También se sienten que son parte de lo que está sucediendo en el escenario porque finalmente lo que sucede en el escenario y lo que nosotros tratamos de mostrar también es el mundo de ellos. En todos los montajes que hemos hecho siempre está cruzar la naturaleza de alguna forma u otra y vivimos en un momento, estamos en un momento en que es un tema que es demasiado importante y creemos que es muy esencial poder transmitirlo a los niños porque ellos son los que finalmente van a estar en los cargos y en las instituciones y las empresas que van a gestionar, modificar y hacer cosas con respecto a esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!